A ver Gonzalo, increíblemente, lo digo con algo de sorna, eres el mejor madrileño en la historia, el golf español, madrileño y del US Open. Eso no dice mucho del golf madrileño. Pero bueno, sí, eso me habéis dicho, que soy el por lo visto del madrileño que más US Open ha jugado. Bueno, pues mira, es bueno tener... Es curioso. Es un dato curioso, no deja de ser una curiosidad, ¿no? Creo que hay madrileños que han conseguido cosas mucho más importantes de las que he hecho yo, como las victorias de la Copa del Mundo de Manolo Piñero, las Riders Cups de Piñero, Cañizares y Rivero. Yo creo que se han conseguido cosas muy importantes para el golf madrileño. Y bueno, ojalá yo pueda formar parte también alguna vez de esa historia, ¿no? En este caso, pues, tengo la anécdota del US Open, pero no deja de ser más que un dato curioso. Bueno, y algo más que una anécdota es tu décimo posto el año pasado en Merion, en un US Open. No sé, ¿te motiva? Me motiva, me motiva mucho. A mí me gusta el US Open. La primera vez que lo jugué me pareció un test muy duro. Pero con los años he aprendido, pues, a apreciarlo, ¿no? Y me gustan los torneos en los que hacer pares es un buen resultado, ¿no? Nunca he sido un jugador que me caracterice por hacer vueltas muy bajas y ganar torneos con menos 20 y tantos. Pero sí me considero un jugador que tengo bastante paciencia. Ya soy luchador y que un resultado en torno al par o uno o dos bajo par es un buen score. Y eso sabes que en el US Open siempre es sinónimo de éxito. Vale, y por último, Consigueres, ¿tienes buenas... Todo esto es una tontería al final, hablándolo a martes, pero ¿tienes buenas vibraciones para esta semana? ¿Te gusta el campo? ¿Te vemos bien? Vengo pegándole bien a la bola. Sí es verdad que los resultados no han acompañado nada esta temporada y especialmente las últimas semanas. Pero veo que es un campo que se puede adaptar bien a mi tipo de juego. Curiosamente el US Open suele ser un campo que te castiga mucho desde el T, que es mi punto a lo mejor débil. Este Pinezal número 2 es totalmente lo contrario. Creo que es un campo generoso desde el T. No significa que no penalice, obviamente penaliza los golpes malos, pero yo creo que este es un US Open de hierros y approach, ¿no? Y es precisamente lo que mejor estoy haciendo. Así que ojalá pueda sacar partido de eso y hacer otro buen US Open como hice el año pasado, que desde luego falta me hace. Ya no tanto, pues bueno, principalmente de cara a los puntos FedEx y a mantener mi tarjeta aquí en el PGA Tour. ¡Gracias!